El jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, encabezó el acto de firma de actas de donación del material incautado por el Departamento de Delitos Federales. Se encontraban presentes representantes de Cáritas Diosesana, Buenos Aires, y del hogar San José Obrero, quienes fueron destinatarios de las donaciones, acorde a lo dispuesto por los juzgados federales intervinientes en las causas por infracción a la ley de marcas. El material donado tiene un valor de mercado de aproximadamente 5 millones de pesos. La política de seguridad marcada por el Ministerio de Seguridad, lo que hace es transformar de un hecho delictivo que realmente la policía le está dando combate a lo largo y a lo ancho del país, una vez cumplidas las normas procesales vigentes, peritada la mercadería, y dadas las necesidades pertinentes en el país, se puede transformar la actividad de la Policía Federal como un servicio a la comunidad de poder realizar esta donación a chicos que les vamos a hacer felices por lo menos por un instante. Llevar a cabo estos actos para nosotros, la verdad que nos llenan de orgullo, así que en Yamandú, que el personal comience a cargar todas las donaciones a las camionetas y después a su destino final para que puedan distribuir sobre todo los juguetes para el Día de Reyes. Somos un centro de distribución de donaciones, no el único, uno de los centros de distribución de donaciones que tiene la Iglesia. Nos viene siempre muy bien, en este caso es ropa de chicos, nosotros las distribuimos a villas, comedores, donde sí esa ropa es muy, muy necesaria. Lo ideal siempre es que las personas que conocen a quienes realmente lo necesitan puedan distribuirlo de modo adecuado, en fin, a la gente que lo necesita, que lo espera, que no lo pueda adquirir de otra manera. Estoy a cargo de la parroquia San José Obrero, aquí en Mariano Acosta. Es una zona particularmente carenciada, llena de gente con necesidades básicas, insatisfechas, y no solo eso, sino que también estas personas carecen de lo elemental para quizás en esta fecha de Navidad y de los Reyes Magos poder ofrecer algo a sus niños. Es algo bueno para nosotros, nos pone contentos que nos tengan en cuenta, que tengan en cuenta, o sea, que consideren por ahí como gente correcta y seria en lo que hacemos, y que nos den la posibilidad de poder alcanzar a otros que necesitan estos elementos. La policía siempre está, y el fruto de esa presencia es precisamente esta donación que ustedes generosamente hoy nos hacen. Por eso el agradecimiento de la parroquia San José Obrero para con nuestra querida Policía Federal y particularmente para el jefe de ustedes, el agradecimiento de los miembros del Consejo Pastoral y de la parroquia San José Obrero por el acto de generosa donación que nos hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!